Es el único que pensará, con su mente los destrozará Ví que el víctimo, niño muy especial Con problemas se van a encontrar, en sus viajes por el ancho mar Ví que el víctimo, siempre los va a salvar Ví que el víctimo, ideas no le faltarán Ví que el víctimo, no necesita pelear Ví que el víctimo, su padre no comprenderá Que la inteligencia, siempre es la que triunfará En esta bella cascada se ha hecho una presa de piedra De donde Vic ha creado un acueducto de madera, con troncos de árboles El cual lleva agua fresca a las casas de la villa de Flack Vamos, levántate que ya es tarde Oh, este hombre es peor que un niño Duerme como un lirón El sol salió hace mucho tiempo Ya deberías estar levantado Déjame dormir ¿Qué? ¿Piensas dormir todo el día? Pero si todavía está oscuro allá afuera Claro que está oscuro, si no te quitas la manta de la cara ¿Qué? Pero si hay sol allá afuera Ese ruido no me dejó dormir en toda la noche, lo estuve escuchando Drop, 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 drop Pero no te quejes, por lo menos ya tenemos agua dentro de la casa y no tengo que acarrearla Supongo que Vic ya se levantó Claro que lo hizo y desde muy temprano ¿Él sí pudo dormir? Los niños no ponen atención a esas cosas El desayuno está listo, lávate la cara Hoy no es sábado ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Te puse, mi hija! ¡Da esto! ¡Ah! ¡Eres increíble, Vic! Quería ver si mi trampa funcionaba. ¿Sabes? Cada vez hay más lobos y no son fácil de engañar. Eres muy inteligente. Vas a cazar más que los demás. No deben encontrar nuestra cueva. No le digas a nadie. ¿Por qué no? Ah, porque es deshonra atrapar lobos así. ¿Entiendes? Se burlarán. ¿Nada? Ni una palabra. ¿Ve? ¿Casó un lobo? Así es. Y lo golpeó muy fuerte. ¿Entonces le dio con una piedra desde un árbol? ¡Claro que no! ¡No usó ninguna piedra! Yo estuve en el bosque esta mañana y no inhibí nada. Vic llevaba un garrote y le pegó una, dos y tres veces hasta que el lobo cayó. Así fue como pasó. ¿Ah? Oh, Tiki siempre exagera todo. ¡Ah, qué buena noticia, Vic! ¿En verdad atrapaste a un lobo? Oh, bueno, en cierta forma. ¡Ay, qué bien! Escuchen todos. Vic atrapó un lobo como vikingo. ¡Fantástico! Le sigues los pasos a tu padre. Ya no te llamarán cobarde. Lo que hice no merece tanto halago. ¡Claro que sí! Es aprobar que ser fuerte y valiente también. Por supuesto. Además, eres muy inteligente. Será un gran cazador como el mejor. Te propongo una cosa. ¿No crees que debemos demostrar quién es el más valiente? Ah, ¿quieres decir en un concurso? ¿Por qué no hacemos un concurso para ver quién caza más lobos? Bien. A los vikingos nos gustan los concursos. ¡Adelante! Muy bien, hijo, me enorgulleces. Y nada de trucos, Vic. Que sea con un garrote. Bien dicho. Con un garrote y mucho valor. ¡Que empiece ya! ¡Promete no hacer trampas! Bien. Prometo despellejar al señor lobo con un garrote. ¿En qué lío estoy? Y no tengo oportunidad de ganar el concurso, Tiki. ¿Por qué no vamos a la cueva secreta, Vic? Nadie sabrá cómo atraparás al lobo. ¡Yo no diré nada! No. Ya he dado mi palabra de honor. Sí. Claro que no. Bueno, tienes que regresar, Tiki. Yo debo ir solo. Buena suerte, Vic. ¿Qué haré? Ya vi dónde esconde las piedras. Esta vez no me engañará con sus trucos. Me dio su palabra de honor. Tú ganarás, Pika. Eres más fuerte. ¿Dónde encontraremos al lobo? Hay un valle atrás de aquellas colinas. Ahí viven varias manadas de lobos. ¿Eras tú solo? Este es un duelo entre Vic y yo. Es muy valiente. Él ganará. ¡Qué fuerte está el viento! No te muevas. ¡Ay! ¡A salud de Vic, un vikingo de verdad! Espera que te cuente lo que hizo Vic con los lobos. Pero es que ya me lo has dicho tres veces, cariño. Así es, pero soy un padre orgulloso. ¿Deberías crees en las historias de Tiki? Nunca encuentras un lobo cuando lo necesitas. Vic tendrá que demostrar que es más fuerte que pecas. Tengo que encontrar un lobo donde quiera que se encuentre. ¡Lobo! ¡Sal, lobo! ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Encontraste a un lobo y echaste a correr? Sí. ¿Y no trataste de capturarlo? No. ¡Qué vergüenza! ¿Pero qué pasó con el lobo que atrapaste, Vic? Bueno, yo... ¿Le arrojaste alguna roca? No, esta vez encontré otra forma de atraparlo, diferente. ¿Diferente? Sí, yo les iba a decir la verdad. Pero como se pusieron tan contentos, me dio mucha pena. Perdóname, papá. Y tú también, Jerónimo. Y todos ustedes. Estar perdonado... ¿Cuál es tu idea, Vic? ¿Se me ocurrió cuando estaba solo en el bosque? ¡Oh! ¿De dónde viene ese humo? ¡Un incendio! ¡Viene hacia la aldea! ¡Tenemos que detenerlo! Agua pasa por mi casa, Cate de mi corazón. ¿Qué es? Ya entender. Necesitar agua para apagar fuego. Estamos en peligro, Indio Cabeza Dura. Date prisa. ¡Vamos! ¿Dónde está agua? Voy a buscarla. ¡Deprisa! Que alguien avise a la aldea y el resto de nosotros a combatir el fuego. La aldea de Flak está en peligro. El viento arrastra el fuego casi hasta la villa. ¿Podrán los vikingos detenerlo antes de que lo destruya todo? ¡A un lado! ¡Aquí va rojo! ¿Por qué me arrojaste el agua? ¿Para qué moverte, tortugado? ¡Ah, sí! ¿Verdad quién es el tortugo? ¡Ya basta! No es momento para pelear. ¿Y por qué me golpea a mi jefe si él empezó primero? ¿Qué no lo vio? Debemos tener disciplina ante todo. ¡A trabajar rápido! ¿Acaso han olvidado que se van a quemar nuestras casas? ¡Traigan agua! Debemos ayudar, Vic. No, Tiki. Solo debemos observar de lejos y quedarnos aquí. ¡Pecas! ¡Pecas quedó atrapado en el bosque! ¡Mi pobre hijo! ¡Está a salvo del otro lado de la colina! ¡No se preocupe! ¡Espero que no le pase nada! ¡Yo creo que esos lobos me tienen miedo! ¡Ah! ¡Salgan! ¡Salgan lobos! ¡Peleen! ¡Cobardes! El valle donde se encuentra Pecas por ahora está a salvo del fuego. ¿Pero qué pasará cuando el viento cambie de dirección? ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemo, me quemo! ¡Agua, agua, agüita! ¡Agua, agua! ¡Agua! ¡El tronco se zafó! ¡Agua, agua! ¡Dilo en poesía! ¡No es tiempo para rimar! ¡Acércate aquí, Lir! ¡Date prisa! ¡Deja de saltar! ¡Espera, Lir! Lo siento por saltar. Gracias a ti no me deje más. ¡Esto me da una idea! ¡Eso es! ¡Lo tengo! ¿Qué es, Vic? ¡Tengo una buena idea! ¡Dile a todos que vengan! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué es lo que quieres, Vic? Tengo una idea para apagar el fuego. Ven y te la diré. Muy bien. Atención todos. Vic nos quiere hablar. Usaremos los troncos del agua. ¡Desconecten todos! No usaremos los grandes, sino los pequeños. ¿Y qué haremos con ellos? No ser hora de jugar. ¡Haga lo que dijo de inmediato, Lir! Empieza por este lado. Una piedra. Así. ¡Ya vamos a acabar! Ahora unan los troncos pequeños y dejen salir el agua. Todavía no entiendo qué estamos haciendo. ¡Listo para que salga el agua! Dirigen el agua hacia el fuego, muchachos. Así será mucho más fácil. Ni que entender, Vic. ¡Qué par de necios! ¡Dejen de jugar y apaguen el fuego con esa agua! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué fácil! ¡Así apagamos el fuego más rápido! ¡La idea de Vic fue estupenda! ¡Ah! ¡Muu! ¡Muu! ¡Oh! ¡Esa fue mi vaca! ¡Ay! ¡Mi casa se va a quemar junto con mi vaca! ¡Hay que salvarla! ¡Si el viento no cambia de dirección, acabará con toda la aldea! ¡Hay que conectar los troncos del otro lado y hay que hacerlos más largos! ¡Muu! ¡Muu! ¡Hay que llevar los ductos al otro lado! ¡Ay! ¡Sí, gordo! ¡Ay! ¡Se va a quemar mi pobre vaca! ¡Esperar! ¡Esperar! ¡Muu! ¡Muu! ¡No llega hasta el fuego! ¿Y ahora qué haremos? ¡Oh! ¡Mi pobre casa se va a quemar y no podemos hacer nada! ¡Miren! ¡Vean lo que pasa! ¡Oh! ¡El fuego va en otra dirección! ¡Ser verdad! ¡Iro hacia allá! ¡Un milagro! ¡El viento sopla al otro lado! ¡Va en dirección al valle! ¡La villa de Flag se ha salvado! No! ¡Ahí vienen los lobos! ¡Aah! ¡Al fin se acercan! ¡Oh! ¡Ah! ¡Huele a quemado! ¡Bekka! ¡Bekka se encuentra atrapado en el otro lado! ¡Bekka! ¡Bekka! ¡Jefe, salve a mi hijo! No te preocupes, el fuego no llegará hasta las rocas. Pero si el fuego cruza el valle, no tendrá forma de escapar. ¡Ah, mi hijo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ya debo ir, papá! ¿Y qué harás? Tengo una cueva secreta en el valle. Es profunda y grande. Ya veo. Se ocultarán hasta que pase el fuego. ¡Así es! ¡Tenemos que actuar rápido! Puedes confiar en mí. ¡Ah! ¡Espera! ¡Cómo cruzarás el fuego! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Bekka! ¡Bekka! ¿Dónde estás, Pekka? ¡Pekka! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Ah, no, no! ¡Soy yo, Vic! ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Me protegí del fuego con una manta mojada! ¡Ahora sígueme! ¡El fuego está bajo control! ¡Fantástica! ¡La idea de Vic fue fantástica! ¿Salvaría a mi hijo? ¡Ah! ¡Ya llegamos! ¡Debemos entrar rápido! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Ahora el fuego ya no podrá entrar! ¡Sí! ¡Mi trampa se está quemando! ¡Tu trampa! Sí, ¿recuerdas el lobo que casé hoy? ¡Chocó contra esa puerta! ¡Ah! ¡Con qué la puerta! ¡No lo hice con el garrote! ¡Lo que dijo Tiki no fue cierto! La aldea se salvó por la unión y la fuerza de todos nosotros. ¡Hip! 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 Y ahora la idea es de que Vic forme una patrulla para combatir los incendios. ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¡Yo votar! ¡Y yo! ¡Yo también! ¡Será una patrulla muy organizada! ¡Y única en el mundo! Propongo que se denombre Jefe de Bomberos para que resuelva todos los incendios. ¡Los ductos fueron su idea! ¡Lo merece! ¡Él tendrá ahí! ¡Sí, honor! ¡Lo dirigió como a hacer todo y salvó a la aldea de la destrucción y nadie desobedeció! Bueno, sí creo que tienes razón, Ver... ¡Vic es el Jefe de la Patrulla de Bomberos Fantástico! ¿Y tú qué piensas, Vic? ¿Qué pasa? ¿No estás contento? Es un gran honor que no merezco. Todavía le tengo miedo a los lobos. No puedo ser jefe. Vic será un buen jefe. No es cobarde, lo garantizo. ¡Es cierto! ¡Pecas! Tuvo el valor de cruzar el fuego y ayudarme. ¿Cómo hiciste eso, eh? ¡Contesta! Gracias, Pecas. Pero... ¡Dic es nuestro Jefe de Bomberos! ¿Qué debo hacer, papá? Con Vic nada temeremos y del fuego nos reiremos. ¡Qué más grande de todas las gentes! ¡Sí! 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 Es el único que pensará, por su mente los destrozará. Ví que el víctimo, niño muy especial, con problemas se van a encontrar en sus viajes por el ancho mar. Ví que el víctimo, su padre no comprenderá, que la inteligencia siempre es la que va a triunfar, siempre es la que va a triunfar, siempre es la que va a triunfar. ¡Sí! 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 ¡Sí!